en la línea dicho hay que ir a traer después la camilla para el doc si tiene una maca también se la trae diablo diablo ya debajo otra vez hacer una cosa papá qué vamos a hacer así es de quiénes eran los marcadores de los hombres vos vos si una mamá que arriba también por aquí está la carne yo creo que los dos han traído, no sé si trajeron más es que no han traído suficientes mesas más sillas también faltan si aquí va a llenar papá, se va a llenar, no, las contadoras pueden andar así tienen que estar moviendo este, va a venir más público, créanme, que no hace rato va a llegar más público, faltan un montón de sillas más era la que más andaba andaba molestando que tenía hambre y fui la última de las mujeres y por qué mona, se me vio ah, con razón ok vamos a ver era la que más andaba molestando que tenía hambre eh, miren que chiva que doy el salvador forfe si, es que algo así necesitar es para mi entresía para que se luzca va a creer que pero mira, fue la última fue la última yo sentí un gran huequito yo sentí un gran huequito por aquí es que me regalaron un moladito se siente normal ya haya comido y ella no está tan concentrada que ni va a querer comer no, sí pero no come mucho tampoco pues sí solo solo para matarla para matar la gata dicen para que yo no sé para que me regalaron un molesto no, que yo sepa Henry 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 ah, no, ahorita ya traíte la cámara foto de Henry sí ah, pues sí ahí se la das a Yancy toma, mire, ve mire, que yo de la Eddie me come unas cuatro o cinco cosas sea posible, pero ahora solo me come dos no importa ¿cuántas? yo también y estas son super mega especial con que sí y todo a mí me gustan siempre que sea como sea bueno, todos, todos y vos tres a posible no es que me regalaron otra ah, ok mira, a nosotros no me tienen otra una la puede ver ella como usted está y esta yo sé de que lo estaban esperando quién es no sé sí sí yo prefiero que venir viene a familia mía también de Santa Tecla no le creo ah, sí la Yane me dijo va a venir va a venir con todo la cuñada los primos cuando yo vino para la serie me dice Diana vaya hija ya le encomendé ya le encomendé adiós ay, a ver que me dio un poste y ojalá que trae para allá mi mamá mi mamá manda un audio de la mañana manda un audio y como ella no puede decir gringo entonces me dice gringo vamos, vamos y no va a venir no, me dijo que era ella que viniera mi mamá va a venir después gracias ah, cierto también saben quién me va a venir Javier con todo el equipo después de que jueguen como a eso de la once de doce quizás en el equipo de fútbol después vamos a llegar a apoyarlo a nosotros él es como usted que así tiene un montón de jóvenes en vez de que han perdido los bichos bueno, yo también tengo viejos por eso no hay abiertos los baños bien no hay abiertos ah pues para allá voy yo ya la veo perdida la veo perdida la santa desde ayer es que si se pone es que nerviosismo pero es que está bien perdida yo no ando nerviosa no lo he visto en todas las mañanas solo el joy que iba bajando aquí y que le dijimos vení cariño al barril miedo es que cuando me jalí me jalí me salí yo ando hasta dos chiritas y no me moré con eso queda perfecto mire a mí 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 yo le dije que una lo mínimo uno máximo dos solo para los que no participan para mí mamá y al final al final estos dos bichos no van a participar imagínese los dos los dos me pregunto por el muchacho que no le voy a participar no, no sé creo que todavía hacen sus huequitos para los dos no le voy a participar no, no, no tiene ¿quién? ¿cuál gordito? ah, no es gordito está como vos casi no alguien en naranja le decían bumbi gordito ajá solo por favor vos gordito vos gordito ¿estos es de todos los huevos van a participar? vaya pan ajá solo dos no él dos no que sería el de allá y el de allá que sería Pedro Cuarto no anda trabajando va yo ando va actito sí, claro que oso la melisa va que oso dije yo la ticrín encarnada de una melisa jajúa 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 modo nadie y ahorita en la cara se le nota desde que estábamos allá a mí lo que me enojó fue que yo le fui a decir mire que bonitos los carteles y usted pum me hizo así con la mano así con el estado y yo no se ve bueno me vale la primera trajeta media la querés dale vaya entonces íbamos a gritar y la melisa iba con así con la cara y la nadie le junta y ella donde le baja este viejo aquí viejo no le hagas caso y no sé qué chivo dije yo ya le voy a dar la tarea quien me dio un anillo aquí muchachos que me ha metido un anillo que raro que van de adelante el anillo no es un llavero creo yo ah es un llavero ah sí yo no le yo no le pregunté quién andaba no le dije cosa de usted entonces la melisa estaba allá abajo y le dije a los dos porque las dos iban con la granja así modo Nayeli a mí me vale ría aquí soy el capitán no capitán el referido y entonces y se van allá en la esquina y se quedan paradas y vamos a hacer la ola siéntense le dije yo siéntese y con mala cara se siente y después la melisa estaba primero le dije a la melisa vos vas a empezar y en vez de empezar terminó ella la ola fue la última en pararse y le digo yo melisa cambie cara hija y se pone en modo chiclín a chillar si y ahí viene mira ahí viene ya le vamos a sacar la primera tarjeta amarilla por mala cara aquí necesitamos sacar garra aquí no necesitamos gente débil necesitamos garra la nayeli la nayeli me llega bicha chocale si una lágrima más te sale yo no voy a llorar tarjeta amarilla yo no voy a llorar oíste no 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 si sale otra lágrima trajeron otra yo le dije este pregúntale aquí falta también una línea que hacen aquí y otra aquí si falta pero fueron a traer a otra cara bueno chicos ok chicos tenemos que meterle ya son los 8.20 tenemos que irle metiendo ya todos comieron los que andamos trabajando échense la vos pupusa ahí en la mano con todo y cal por favor y y y acción acción lulo bolsa de basura por ahí regadita para que el basurero no van a dar abasto una que yo para las cabines iba a decir para la parte que ya me está doliéndole estoma que cosa pastilla que la nerda dog tenemos una primera caída la mona yo no cuento la verdad ya cayó la mona con dolor de estoma ah soca soca yo no cuento la verdad en el pie nadie la pude encontrar ahí pero en fin yo también pero eso se nota cuando cuando camino siento ahí la molestia yo vi que te te tiran así y no nada te compraron yo ando una también voy a decirle choco yo doctor no soy tu mujer para cantar espinas yo también yo también ando una porque ahí cuando andamos en tierra se me metió puya espina no sé alguien fue a traer la camilla para el dog ya hombres yo no puedo soy rap ya estuvo la camilla algo más que falte guerrero green world no se nota pero esa gente parece no sé esta es la esta es la esta es la esta es la 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 con suena ahí es actitud va entonces hombres chicas uniformarse por favor aquí están agarramos la camisa y ahorita venimos a eso hombres y mujeres 4K por favor vamos uniformarnos pasen por acá voy a traer mi casaleta de green el es el de que no voy a tomar lo de la presión aquí ahorita no mamá no es que si pero después hay cuando caigas que te tome no o sea después de ponerme en la esto por qué no me digas que ya estás a punto tomalo como un día de entrenamiento nunca caíste en el entrenamiento vaya ni como te voy a entender si no me decís yo lo que te he preñado vaya este vamos a ver camisas s pasen a la s por favor la nayeli para allá no ese yo la voy a dar depende del tamaño ese pasen pasen pero hay un filas es que la única m que vamos a dar aquí va a ser 246 8 la única la única que me no esas son las de hombres ah esas son ah pues aquí chicas es que me parecía raro que hay xs también ah vaya sí ok 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 miren pues arregüen quién fue la asistenta quien fue la asistenta asistento a sus tontos la ismari ay mari ay no porque tiene que ser por talla hija ay yo un solo revoluco mire por talla señora que le pasa seguramente no ahorita lo estamos mire xl va xl las m van con las m la xs van con las m no sé qué ha dicho él xl